... Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos, comenzamos Nueva Semana, es lunes 10 de noviembre, les contamos como siempre la información del día y arrancamos con los titulares. Las mejoras en servicios sociales en Reducen, simplifican los procedimientos y los tiempos de respuesta. La Junta deuda 54.000 euros por los recibos de agua y luz de la Casa de las Artes. El Cádiz consigue un buen punto en Almería, jugando en inferioridad en numérica. El Ayuntamiento de Cádiz implanta mejoras en la interdependencia de servicios sociales con otras delegaciones municipales. Este nuevo paso de la apuesta municipal hacia un modelo más operativo pretende acortar el tiempo de los procedimientos. Por otro lado, el Ayuntamiento lleva trabajando desde hace meses en la implementación de una nueva base de datos en servicios sociales para facilitar el trabajo administrativo y gestión social. El Ayuntamiento de Cádiz ha implantado mejoras en la interdependencia de los servicios sociales con otras delegaciones municipales que le permiten reducir el tiempo de los procedimientos. Entre otros beneficios, la simplificación de la gestión de los procedimientos administrativos se traduce en una mayor agilidad en las tramitaciones de las ayudas económicas que solicitan los usuarios y por tanto se acortan los plazos para la obtención de las mismas, que se pueden reducir en un tercio. Desde que se solicitaba la cita, desde que un usuario iba a servicios sociales a solicitar una cita hasta el ingreso de la ayuda podían pasar de ocho a nueve meses. Con lo cual el problema se había multiplicado por nueve, porque si es un problema de un mes tenemos nueve meses más. Y bueno, pues ahora entre las citas y la tramitación pueden pasar cuatro meses, tres meses como mucho, con lo cual hemos aligerado muchísimo camino e intentando sobre todo que esos problemas no se maximicen y sobre todo tengan una menor repercusión para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque una familia que viene con un problema concreto, como por ejemplo puede ser un mes de deuda, si se tarda nueve meses en pagar, pues tiene nueve meses de deuda y eso es lo que termina en un desahucio. Con lo cual, si el primer mes recibe esa ayuda tenemos ahorrado muchísimo tiempo y hay una mayor planificación por parte de la familia. En este nuevo paso de la apuesta municipal hacia un modelo social más operativo, el Ayuntamiento lleva trabajando un tiempo con la premisa de conseguir acortar los plazos de los procedimientos que se inician en servicios sociales y continúan en otras delegaciones municipales que es preceptivo que intervengan en la tramitación previamente al abono de la ayuda al usuario. Para ello, servicios sociales se ha coordinado con el resto de concejalías y departamentos partícipes. Por ejemplo, las ayudas periódicas han pasado de tramitarse mensualmente a semanalmente y los plazos para renovarlas y optar a otras también son más cortos al agilizarse la justificación de las ayudas con la fórmula del pago directo del Ayuntamiento al arrendador. Un papel, sabiendo su recorrido desde el principio hasta el final, intentar que los pasos sean los más ágiles posibles y sobre todo los más cortos posibles, el evitar que la burocracia retrase los pagos. Hoy lo estamos consiguiendo, todos sabéis que llevamos una iniciativa en el primer trimestre del año 2014 por el cual las familias a las que se le abonaran alquileres periódicos y quisieran, se le podía pagar directamente al propietario del 1 al 5 de cada mes, con lo cual evitábamos el que mensualmente hubiera que ir a solicitar la ayuda y que pasara por todo el trámite administrativo hasta ser pagada, con lo cual llevábamos casi cinco meses, seis meses de retraso en el pago. Evitando todos estos procedimientos, lo que intentamos sobre todo es que las familias tengan una mayor rapidez a la hora de la respuesta por parte de la administración local y que se eviten muchos problemas. Por otro lado, el consistorio lleva trabajando desde principios de año en la implementación de una nueva base de datos en servicios sociales que facilite el trabajo administrativo y la gestión social. Con este fin se creó un equipo de trabajo compuesto por trabajadoras sociales y técnicos del CEMI. Y hace varias semanas que se terminó esta nueva herramienta de trabajo que previamente a su implantación definitiva se ha sometido a un periodo de pruebas de un mes para testar su funcionamiento y realizar las modificaciones técnicas necesarias. Se lleva casi un año, en enero haremos un año, de una serie de procesos, de una serie de cambios dentro de los servicios sociales, intentando buscar sobre todo la mejora en el servicio, la mejora en la atención del servicio, pero también en la práctica, en lo que es necesario, que es la entrega, por ejemplo, de las ayudas. Hemos hecho un trabajo largo durante todo este año, que casi que culmina en esta nueva base de datos, una nueva base de datos que pondremos en marcha y que durante estos días estamos haciendo las pruebas, que pondremos en marcha para todos los centros de asuntos sociales y que nos hará tener una mayor capacidad y una mayor reacción a la hora de trabajar. ¿Por qué? Bueno, pues porque antes teníamos la base de datos de Cádiz Centro y el resto de centros de servicios sociales tenían la suya parte, con lo cual era imposible entrar en las ayudas, por ejemplo, desde la base central de servicios sociales de la calle Zaragoza en cualquiera de las ayudas de otro centro. Eso pues nos agiliza mucho el trabajo y nos hace tener una mayor facilidad a la hora de acceder a los datos de cualquier usuario que llegue hasta los servicios sociales. La nueva base de datos es más operativa, completa, ordenada, automatizada e integrada, puesto que exporta datos no solo de diferentes delegaciones municipales, sino de otros organismos e instituciones vinculados a los servicios sociales. Entre las ventajas de esta nueva herramienta para los usuarios destaca la rapidez administrativa en cuantas gestiones tengan que realizar. La comodidad, puesto que no tienen que aportar documentación física, que ya aparecerá en la base de datos. Y la facilidad en la tramitación de ayudas, puesto que el propio sistema alertará automáticamente de aspectos como el vencimiento de una ayuda o el estado de la misma. En servicios sociales ya sabemos que la partida principal va destinada sobre todo a ayudas de vivienda, pero sabemos perfectamente los cortes de luz, los cortes de agua, que se evitan con todos estos pagos e infinidad de ayudas. Ya sabemos que una familia sin un techo bajo el que proteger a sus menores puede conllevar todo ello a una retirada de menores, con lo cual estamos hablando de cosas muy básicas, pero sí que a lo largo del tiempo pueden significar una gran cantidad de problemas de difícil arreglo. Con lo cual estos procedimientos lo que pretenden sobre todo es agilizar, ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y evitar problemas mayores. La previsión es que antes de final de año esta base de datos se implante en todos los centros de servicios sociales del Ayuntamiento de Cádiz. Reunión entre la alcaldesa de Cádiz, el presidente de Itécnicos de la empresa Aguas de Cádiz y vecinos de la barriada de Loreto para repasar las medidas llevadas a cabo en la zona desde el pasado 29 de septiembre, día en el que se detectaron los malos olores en esta barriada. Teofila Martínez ha recordado el protocolo llevado a cabo para solucionar lo antes posible el problema. La alcaldesa confirmó a los vecinos que el recibo de agua del mes de noviembre correspondiente a septiembre y octubre solo figurará el cargo de un solo mes. La alcaldesa de Cádiz, Teofila Martínez, acompañada por el presidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní, y de técnicos de dicha empresa municipal, han mantenido una reunión el pasado viernes con la Asociación de Vecinos de Loreto, presidida por José Aragón. Un encuentro en el que realizaron un repaso de las medidas llevadas a cabo en el barrio desde el pasado 29 de septiembre, día en el que se detectaron malos olores en la zona. La alcaldesa informa a los vecinos que desde el día 29 de septiembre, en el que se cortó el agua durante unas horas por la aparición de malos olores y la alerta de los vecinos, y hasta el día 13 de octubre se realizaron analíticas que daban en todos los casos resultado negativo. Teofila Martínez confirmó a los representantes vecinales que en ningún momento durante este tiempo hubo riesgo, ya que las muestras que se recogían en un total de 17 puntos de forma diaria dieron en todos los casos negativo y la ausencia de bacterias. Recordó la alcaldesa que ya el día 13 Aguas de Cádiz cortó el agua ante la presencia de bacterias y comenzó a trabajar de forma inmediata para solucionar el problema lo más rápido posible. La primera medida que se tomó fue la división del barrio en cuatro zonas para localizar el origen del problema con mayor celeridad. Durante el corte de agua llevado a cabo durante el mes de octubre en la barriada de Loreto, Aguas de Cádiz ha invertido un total de 600.000 euros ha colocado 1.500 metros de tubería, 8 válvulas de sector, 21 acometidas y se han limpiado 158 depósitos de viviendas privadas. La alcaldesa confirmó también a los vecinos que en el recibo de agua del mes de noviembre correspondiente al consumo de septiembre y octubre solo figurará el cargo por un mes el de septiembre, sin que se les cobre nada ni por el agua ni la tasa de basura del mes de octubre ante las molestias ocasionadas por la interrupción del suministro. Tanto Teófila Martínez como Ignacio Romani volvieron a agradecer a los vecinos su absoluta colaboración tanto con el ayuntamiento como con la empresa municipal Aguas de Cádiz durante este tiempo. La alcaldesa informó a los representantes vecinales que están buscando la fórmula para trasladar la información de forma individual a todos los vecinos afectados por el corte de agua, sobre todo el proceso y los trabajos realizados, desde que se detectó el problema. Y adjudicadas las obras de reasfaltado de Juan Carlos I, la alcaldesa de Cádiz ha anunciado la próxima firma del contrato con Heliopold el inicio de los trabajos. Las obras cuentan con un presupuesto que roza los 500.000 euros y se ejecutará aproximadamente en un mes y medio. La empresa Heliopold se hará cargo de las obras de asfaltado de la avenida Juan Carlos I. Primero, el ayuntamiento le adjudicará los trabajos tras presentar la oferta más ventajosa en el concurso público convocado. La alcaldesa ha informado que próximamente se procederá a la firma del contrato para después comenzar la ejecución de esta actuación. Y es la empresa Heliopold la que se le adjudica definitivamente la ejecución de esta obra importante para la ciudad en el próximo mes y medio. Próximamente se procederá a la firma del contrato y una vez que se firme el contrato ya estaremos en condiciones de poder ejecutarse la obra. Recordar que se trata de la primera vez que se va a renovar el firme de esta gran avenida desde que se construyera sobre el soterramiento de la vía férrea en la ciudad. Las obras cuentan con un presupuesto que roza los 500.000 euros y tendrán un plazo de ejecución de entre un mes y mes y medio según ha informado este viernes Teófila Martínez. La Casa de las Artes que alberga la Escuela de Arte y los Conservatorios de Danza y Música atraviesa una delicada situación ya que no puede hacer frente a los gastos de mantenimiento. La Junta de Andalucía mantiene con Eléctrica de Cadice una deuda que asciende a 54.000 euros se impide el buen funcionamiento de este complejo educativo. Mientras la Administración andaluza termina de saldar la deuda la Casa de las Artes vive sin apenas recursos. La Casa de las Artes de Cádiz que alberga la Escuela de Arte y los Conservatorios de Danza y Música atraviesa una delicada situación al no poder hacer frente a los gastos de luz y mantenimiento de estos tres centros. La deuda que la Junta de Andalucía mantiene con Eléctrica de Cádiz cifrada en 54.000 euros impide un buen funcionamiento del complejo educativo. La Delegada Territorial de Educación, Cultura y Deporte, Cristina Saucedo, ha confirmado que el Conservatorio de Danza que estaba pendiente de recibir un adelanto de la partida presupuestaria de la Junta ya se ha abonado. Que ya la Escuela de Danza ha recibido ese adelanto del presupuesto económico y por lo tanto se están pagando las diferentes deudas que tenemos en este caso con Eléctrica de Cádiz. Eso es lo más importante, que se van sorteando dentro de las limitaciones presupuestarias y a partir de ahí siempre en coordinación y en colaboración con los tres directores de los tres centros educativos que están conviviendo en un único centro o infraestructura educativa. Sin duda es el más perjudicado debido a los impagos de la administración ya que el presupuesto anual no sobrepasa los 24.000 euros mientras que el de los otros dos, la Escuela de Arte y el Conservatorio de Música, supera los 80.000. Una partida realmente insuficiente para mantenerse en la Casa de las Artes. Saucedo reconoce que la administración andaluza dentro de la limitación va sorteando las dificultades económicas y hace un llamamiento a la tranquilidad. Un mensaje de tranquilidad a todas las familias y que a partir de ahí siempre de la mano, como les decía, constantemente estamos siempre en colaboración y en conversaciones con los tres directores y a partir de ahí eso es lo más importante que se van sorteando y vamos pagando todas y cada una de las facturas de las distintas escuelas que están allí conviviendo. Mientras la Junta termina de saldar la deuda pendiente con Eléctrica de Cádiz, la Casa de las Artes vive sin apenas recursos con numerosos avisos de corte del suministro por parte de la compañía. Una Casa de las Artes calificada por responsables de la Junta como la joya de la Corona de la Educación especializada en música, danza y las artes en Andalucía. La Junta de Andalucía ha dejado de destinar a los ayuntamientos gaditanos 43 millones de euros que le correspondía hacer. El parlamentario del PP, Rafael Ruiz Canto, ha denunciado este incumplimiento presupuestario y su gravedad, sobre todo en los momentos en los que los ayuntamientos están soportando el mayor peso de la recuperación de la crisis. La Junta de Andalucía ha dejado de destinar a los ayuntamientos gaditanos 46 millones de euros aprobados por ley. Estas partidas corresponderían, según denuncia el Partido Popular, al incremento previsto en la participación de los tributos de la comunidad autónoma durante los últimos tres años que de un global que debería haber superado los 600 millones de euros, el Ejecutivo Regional lo mantiene congelado en 420. El parlamentario popular, Rafael Ruiz Canto, ha denunciado este incumplimiento presupuestario y su gravedad, particularmente en un momento en el que los ayuntamientos están asumiendo el mayor peso de la recuperación de la crisis. Que se ponga la carne en el asador por parte del Gobierno andaluz para dar lo que corresponde a los ayuntamientos para que los ayuntamientos, como garantes de los servicios sociales inmediatos, porque son los que lo prestan, para garantizar los servicios que la Junta no presta. Según las cifras que maneja el Partido Popular, por este recorte presupuestario, ayuntamientos como el de Cádiz o Algeciras habrían dejado de percibir unos 4,4 millones de euros, Jerez, unos 8,4 millones, el Puerto y San Fernando 3,6 millones y Sanlúcar otros 3 millones. Por ello, Ruiz Canto ha reclamado a la Junta menos hablar de la creación de un banco público o de apuestas por el municipalismo para que atienda lo primero a sus obligaciones económicas con los transistorios andaluces. Por tanto, la apuesta municipalista no se hace de boquillas como la hace el Partido Socialista y como la hace Izquierda Unida, no se hace con grandes titulares y no se hace con los presupuestos. Frente a estos recortes, el parlamentario popular ha elogiado el impulso del Gobierno Central a las corporaciones locales con medidas como el incremento de 1.170 millones de euros a estas partidas o el plan de pago a proveedores desarrollado en los últimos años. De otra parte, el parlamentario popular ha incidido en las irregularidades y el presunto fraude multimillonario de los cursos de formación. Ruiz Canto advierte de las nuevas sospechas en expedientes tramitados en Cádiz que guardan numerosas coincidencias a los que se dieron el curso a la operación EDU en Málaga y cuyas subvenciones superarían los 2,38 millones de euros. Por ello, ha reclamado aclaraciones a la Junta antes de que lo vuelvan a hacer la UDEF o una instrucción judicial. La Junta de Andalucía exigió la devolución de lo averiguado en Málaga por la UDEF no por la Junta por la UDEF pero en Cádiz hasta ahora esperamos respuesta de la Junta de Andalucía en torno a todo esto que estamos poniendo sobre la mesa y que estamos exigiendo aclaración. IUPID presenta en Cádiz su campaña contra la corrupción. El coordinador territorial del partido en Andalucía Martín de la Herrán ha sido anunciado en la capital gaditana con iniciativas como la querella contra Banquia o su personación como acusación en el caso de las facturas falsas de UGT y la Junta de Andalucía. El coordinador territorial y portavoz de UPEID en Andalucía Martín de la Herrán ha anunciado que su formación pedirá a la presidenta de la Junta de Andalucía que repruebe a los diputados y altos cargos del gobierno andaluz implicados en casos de corrupción en línea con el anuncio de Susana Díaz sobre que cualquier socialista que resulte imputado tendría que dejar el escaño en la Cámara. El doble rasero de la presidenta de la Junta de Andalucía de Susana Díaz como ustedes saben está diciendo a diestro y siniestro que si Chávez y Griñán son finalmente imputados van a ser destituidos de sus cargos y la pregunta que nos hacemos es por qué no aplica el mismo rasero a los tantos diputados y altos cargos de la Junta de Andalucía que si están imputados por temas de corrupción y sin embargo siguen en sus escaños y siguen en sus puestos. Martín de la Herrán ha presentado en Cádiz la campaña de UPy de desenchufar el corrupto junto a afiliados y simpatizantes de la formación ha defendido el trabajo realizado contra la corrupción con iniciativas como la querella contra Banquia o su personación como acusación popular en el caso de las facturas falsas de UGT y la Junta de Andalucía. Y jornada de trabajo de los candidatos socialistas a las alcaldías en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz. Irene García ha recordado el proceso de primarías por el que han sido elegidos y se ha mostrado satisfecho por contar con un grupo de hombres y mujeres que saben lo que necesitan estos municipios. Jornada de trabajo de los candidatos socialistas a las alcaldías en los municipios de más de 20.000 habitantes. Una reunión en la que se ha tratado la situación política actual así como las líneas generales sobre las que irán trabajando de cara a los programas electorales. La secretaria general del PSOE de Cádiz ha recordado el proceso de primarias por el que han sido elegidos y ha mostrado su satisfacción por presentar a un grupo de hombres y mujeres que asegura saben lo que necesitan sus municipios y el camino para hacerlo. Un grupo de mujeres y hombres ganadores sobre todo porque conocen perfectamente qué es lo que necesitan sus municipios, conocen además y saben cuál es el camino sino hacerlo, algunos con experiencia porque dirigen ciudades importantes y que por tanto necesitan de la solidez de un gobierno serio que responda ante las dificultades del momento pero además hacerlo avalados como lo han hecho todos y todas por sus distintas agrupaciones como os decía en un proceso de primarias que ha permitido el mayor número de participación que jamás se había conocido en la historia del partido como lo han hecho todos. Irene García ha recordado la situación actual en la que se encuentran muchas familias que añade necesitan gobiernos solventes y responsables capaces de dar la vuelta a esta realidad. Estamos en una provincia que vive una asfixia muy importante a causa del desempleo que viven muchas familias además muchas por haber perdido incluso el horizonte a saber que llevan mucho tiempo en esa misma situación y que necesitan de gobiernos solventes responsables honestos que sean capaces de darle la vuelta a esta realidad con el esfuerzo y el ahínco. Por último la dirigente socialista ha insistido en que se trata de una agenda de trabajo orientada hacia el empleo enmarcada además en un escenario de pleno debate sobre los presupuestos del Estado y la Junta. Cádiz se concentró contra la consulta por la independencia de Cataluña el escritor Jesús Maeso pronunció un discurso que de forma simultánea se estaba desarrollando en 54 capitales de la provincia de España. Una representación de la sociedad gaditana se concentró en la víspera de la consulta catalana. La Plaza de España frente al Monumento de las Cortes acogió el sábado la lectura pública del manifiesto redactado por la plataforma Libres e Iguales. La alcaldesa Teófila Martínez y buena parte de la Corporación Municipal acudieron al acto. El escritor Jesús Maeso pronunció el discurso que de forma simultánea se leía en las 54 capitales de provincias españolas. Deseamos seguir compartiendo con todos los ciudadanos españoles nuestra soberanía. Queremos en fin defender este país tan unido ante los que pretenden su disección sectaria. No reconocemos legitimidad alguna a los intentos de fragmentar nuestra ciudadanía apelando a supuestos derechos constitucionales. Un texto por la Unidad de la Soberanía Nacional frente a la consulta convocada por el Gobierno catalán que registró una participación de en torno al 35%. El manifiesto exige al Ejecutivo Central que defienda con firmeza nuestra ciudadanía común frente a los intentos de independencia del territorio catalán. En estos 10 meses de 2014 en San Fernando se han realizado 360 intervenciones urbanísticas. Desde la Delegación Municipal han destacado el trabajo realizado este año en toda la ciudad con obras que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de los isleños. En estos 10 meses que van de 2014 en San Fernando se han realizado 360 pequeñas actuaciones urbanísticas. Reparación de solería, acerado y calzada, sustitución de elementos en mal estado, reparación y sustitución de mobiliario urbano o la eliminación de barreras arquitectónicas son algunos de los trabajos realizados por la Delegación de Infraestructuras, Vías y Obras. En una primera fase también se han pintado un total de 2.400 metros cuadrados de pasos de peatones. Actualmente se encuentra en ejecución una segunda que tiene previsto actuar sobre otros 1.800 metros cuadrados. En los últimos tres meses además se han repuesto 250 señales verticales de tráfico y se han pintado 5.000 metros de pintura amarilla en los bordillos. Desde la Delegación Municipal se ha destacado el trabajo realizado en toda la ciudad en pequeñas obras que a pesar de no ser proyectos de gran envergadura contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Clausura de la fiesta de todos los santos en la Casa de Iberoamérica un año más la Asociación de Detallistas de Mercados Municipales de Cádiz ha celebrado esta tradicional fiesta en la que finalmente se han entregado los premios. La Casa de Iberoamérica acoge un año más el acto de clausura de las fiestas de Tosantos organizado por ASODEMER la Asociación de Detallistas de Mercados Municipales de Cádiz El primer premio de la modalidad de carnes fue para estas populares tortugas ninjas realizadas con las cabezas de cerdo En la categoría de pescados los premios fueron para esta peculiar procesión del viacrucis de columna en la que no faltaban detalles o la reproducción del monumento de puertas de tierra con moluscos En la modalidad de frutas y verduras escenas muy animadas por el público como la carpa del circo o las princesas Disney que también han resultado premiadas Terminada la entrega de premios José Luis Paramio presidente de ASODEMER dirigió unas palabras de agradecimiento a todos los participantes por su colaboración en este tradicional concurso de sorno de puestos La alcaldesa de la ciudad Teófila Martínez fue la encargada de cerrar el acto de clausura de las fiestas de Tosantos 2014 dándole enhorabuena a todos los premiados y animando a la participación de los puestos en los Tosantos de 2015 que seguro supera las este año Vamos con el Cádiz Club de Fútbol el conjunto amarillo consiguió rescatar un punto a empatar a un gol frente a la Almería B el equipo de en todo momento tuvo una actitud muy positiva El Cádiz Club de Fútbol consiguió rescatar un punto al empatar a un gol frente a la Almería B Los de Antonio Calderón comenzaron con una actitud muy positiva poniendo cerco sobre la portería de Gianfranco Con el correr de los minutos los locales fueron equilibrando el dominio llegándose al descanso con pocas alternativas en las áreas La segunda parte comenzó con un riguroso penalti que se le sanciona a Tomás por una falta a Iván Sánchez donde el propio extremo almeriense se encargó de transformar la pena máxima en el minuto 2 de la reanudación El técnico gaditano dio entrada a Irán Cabrera y Migue García para intentar la remontada Pero Juan Villar complica aún más las cosas al protestar a una jugada al árbitro provocando su expulsión Estar en inferioridad numérica hizo que el equipo tuviera una actitud positiva logrando el gol del empate tras la salida de un córner que remató Josete de cabeza despejando Gianfranco y el oportunismo de Irán Cabrera ponía en las tablas en el marcador ante la incredulidad de los jóvenes jugadores almerienses Vas con la sensación de satisfacción porque el equipo nunca bajó los brazos con un jugador menos hemos arriesgado hemos pasado a jugar con tres hombres atrás hemos mantenido dos hombres arriba hemos empatado y hemos querido seguir yendo a buscar el segundo hay muchas cosas positivas para sacar este partido lógicamente el resultado es un punto fuera de casa no es malo pero nosotros en un principio queríamos los tres puntos El equipo ha descansado hoy lunes para volver a los entrenamientos mañana martes el miércoles salen a las 7 y media de la mañana en tren a Madrid para jugar frente al Rayo Vallecano y volver el jueves es alrededor de la una de la tarde a entrenar nuevamente en Carranza con vistas al partido del próximo domingo ante el PAL y este fin de semana se ha celebrado en las aguas de la Bahía de Cádiz la tercera prueba del campeonato andaluz de motonáutica Las aguas de la Bahía cogieron este fin de semana la tercera prueba del campeonato andaluz de motonáutica valedera para la Copa Ibérica una competición que organizada por el Club Viento de Levante por segundo año consecutivo resultó todo un éxito de público y participación 70 pilotos inscritos que durante toda la jornada del sábado se disputaron las victorias en las categorías de Jet Sky Run About the Sport precisamente en esta modalidad pleno dominio de pilotos locales en la que se impuso José Manuel Cruzado seguido de José Carlos Carrillo Miguel Ángel Gordillo y el expiloto de Moto2 Alberto Moncayo en Run About triunfo del malagueño Daniel Gracián que superó a los pilotos Fernando Fernández y Rodrigo de la Flor del Club Gaditano Isla Jet por último en Rally Jet victoria del piloto vasco Aizola Rikistein que se impuso al portugués Carlos Trota y al valenciano Enrique García la prueba finalizó con la entrega de los trofeos y una cena fiesta posterior en el municipio vecino de Puerto Real conocemos ahora la información del tiempo para mañana se espera en la bahía de Cádiz lluvias generalizadas más probables en las horas centrales del día los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 19 grados de máxima y los 15 grados de mínima en Rota los vientos serán del suroeste de moderados a fuertes en el litoral para la provincia se anuncian chubascos que podrían ser intensos y tormentosos en la sierra y en el estrecho a primeras horas las temperaturas en ascenso oscilarán entre los 20 grados de máxima y los 11 grados de mínima en Olvera los vientos serán del suroeste fuertes siendo moderados en el interior en Andalucía habrá precipitaciones en la mitad occidental localmente fuertes y con tormentas siendo menos probables e intensas en el extremo oriental las temperaturas en ascenso fluctuarán entre los 22 grados de máxima en Huelva y los 5 grados de mínima en Granada los vientos soplarán del suroeste aumentando a fuertes en el valle del Guadalquivir y en zonas altas del interior con racha de muy fuertes en el litoral almeriense a continuación les ofrecemos las tablas doleajes y mareas la ópera llegó a Cádiz al gran teatro falla que acogió la obra de Mozart Don Giovanni una relaboración del mito de Don Juan estrenada en 1787 el género mayor llegó este fin de semana de nuevo a Cádiz el gran teatro falla acogió Don Giovanni de la mano de ópera 2001 nos trasladamos a Sevilla a mediados del siglo XVII un joven noble arrogante y sexualmente promiscuo hace honor a su familia y se burla repetidas veces de todas sus amantes llegando incluso a matar al comendador padre de una de ellas Mozart presentaba en esta ópera de dos actos un drama jocoso con libreto del italiano Lorenzo da Ponte estrenada en 1787 la obra reelaboración del mito de Don Juan fue recibida con un gran éxito de público y crítica Il disoluto punito sia il don Giovanni título original en italiano es una de las óperas más representadas en la actualidad y la tercera de Mozart después de la flauta mágica y las bodas de Fígaro es todo por hoy mañana volvemos con más información buenas noches chau 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 chau